...de día que el hijo de sus... Dios bendiga y bendiga por el Señor... ...y que me pate por el Señor... ...y voy a explicar la palabra que nos está... ...amén... ...dónde le pide esta noche un buen aplauso... ...al Padre, a Dios, a Cristo Santo... ...fue de los inicianos... ...el cielo fuerte, el cielo fuerte... ...el cielo fuerte, que le traiga a Dios... ...Gloria 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 al Señor... ...Gloria a Dios... ...póngasele fiel... ...ahora por la segunda parte del Señor... ...Gloria a Dios... ...y estoy esperando a otra persona que viene... ...el ejército acá... ...y... ...lo hablando... ...del Señor... ...señor... ...sobre este pueblo... ...que me conocí a toda la fe... ...que me conocí a la iglesia... ...que me llaman... ...sobre este que yo me propongo... ...yo le digo... ...más para ti... ...y para la gente... ...o para la... ...más que te diga... ...yo creo que esa palabra... ...lo le dice yo... ...para el tabernáculo... ...yo le agradezco Dios... ...gracias... ...o para la primera parte... ...Dios mío... ...Mira la mala... ...Dios mío... ...Mira la segunda... ...Dios mío... ...IST ops... ...Ambra la... ...Dios mío... ...Ambra la... que prelleva el cansancio a la iglesia de Dios mío se lo acuerda lo que hemos tomado Dios aleluya, gloria a tu nombre Padre ya los años te agradecemos Dios mío mira que también Dios mío Señor amada yo creo que esto es todo gratuito en Dios mío Señor amado Padre se le pide a Dios y te agradece de una manera de pertenecer amén yo creo que ha costumbró esto pero a todo Dios yo vengo a la cumbre de España para que eso se ha reglado que viene y no vivo hasta que están allí en la casa que sacan de la cueva y que el visitar no fue para él llamar 413 437 376 a ver pastor bueno señor dime o primera tate pues ellos a ver yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé ¿qué es bueno? ¿qué es bueno? pues he cantado esta la base esta la base que las he hecho mamá y desde la cama después de la cama se me hizo para ello vamos a tener una atención ¿qué es? no me acorda la que hace no ya 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 va ya esta alabanza esta alabanza esta alabanza quiero que tu mundo no la divide para que muchos me han dicho tu canto en esa alabanza si tu no cualquier tipo de salabanza puede ir a la mamá es que Dios es para vivir a mi intervento digamos a Dios que a Dios si hay que ir a la madre entonces hay hijos de Dios sigo ahí para adelante sigo vive en esta alabanza que es un poquito más del mundo hubo un cambio en el medio ese es el acento o la cosa vive no lo dice 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 tampoco aleluya esa música de cantar esa música de cantar por el pez es el acento y no lo dice no lo dice no lo dice es el ácido no lo dice Si preguntan por qué, que mi tío también, así va de repente, todo su dolor en razón, en el suelo que te pasa, al suelo y veremos, el pasado interés, hoy es vuelvo a nacer, tan feliz, muy conocido, ahora cuenta mejor, lo que fue, lo que son, el tiempo que ha cambiado, ahora cuenta mejor, lo que fue, lo que son, el tiempo que ha cambiado, un precio grande en mi vida, era llena, vuelvo, no BRASIC, EN CANTO DEL MUry Acuérdate Como el mundo te despreciaba Como el mundo te maltrataba Pero digo que Ese color de ti Se transformó Y lo hubiera cambiado Me preguntan por qué Llevo yo Con los tiempos Me encabraje a mi hijo En mi corazón Llevo yo La tía como Que hasta ya no sentía Y yo me pregunto Quien me explicaba A quien me hizo el producido Ahora cuéntame Lo que fui Lo que soy El tiempo que cayó Ahora cuéntame Lo que fui Lo que soy El tiempo que cayó Lo que soy Lo que soy En mi corazón Lo que soy Lo que soy Yo me enseñaba los hermanos los hermanos a Jesús que pregunto por qué que yo coloque de la gracia de Dios que en mi corazón que no es verdad de amor que hace no sentir que que en mi corazón a mi pueblo los niños ahora fue que lo que fui y lo que es que el tiempo cayó ahora fue que lo que fui y lo que es que el tiempo cayó Acuérdate, todo el mundo estaba en la huelga de que quedaba chorino. Acuérdate que estaba perdido, siempre hicimos un dedo. Andaba perdido por ahí. Y en el puerto que tenía que tener un dedo, una chavina maleta. Una camisa azul, un gama azul, y no me quedaba patrán, me quedaba ahí en el dedo. Para que el tiempo, porque Cristo me encanta. Y en el puerto que tenía que tener un dedo, y no me quedaba en el dedo, y no me quedaba en el dedo. Pero, a su pueblo. Gracias, Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya, ayude al Señor. No contento, ¿verdad? ¿Qué mejor lugar que está aquí? A su nombre. Gracias, Señor. 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 Thank. Gracias. 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 Vamos a ver esto. porque los lindos van por ahí montados a su nombre que bueno que es el Señor gloria a Jesús en esta esta noche pónganse de que vamos a estar en esta noche a ustedes la conocen gloria al Señor que bueno que es el Señor aleluya gracias Jesús cuánto creen que está cayendo la gloria de Dios que estamos levanta tus manos aleluya oh yes oh aleluya Jesús y no y no aleluya andas a y Es tan fuerte sobre ti Mis manos levantaré Y su nombre toca venir Algo está mal de dormir Es tan fuerte sobre ti Dígame conmigo Mis manos levantaré Y su nombre toca venir Dígame Es tan fuerte sobre ti Dígame conmigo Mis manos levantaré Y su nombre toca venir 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 Tu gloria está aquí. ¿Cuánto te caes con mi vegetación? Tu gloria, Señor. Tu gloria. Y es tu. Algo está perdiendo aquí. Y es tu. Es tan fuerte sobre ti. 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 Gracias. Gracias porque tú me llenas de santores. Tú me llenas de tu poder. a su nombre y bueno ese es maravilloso hermano de Dios así que crece vengan para acá bueno 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 aleluya 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 ¡Gracias! 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 Es que lo que tenemos que compartirlo aquí Mucha gente que compartimos con todo el mundo es que está en cada hora pero la que más tiene que plenicar pero la que me quiere a la gente debemos poner la casa porque se le compromete y gasta la persona para el arrepentimiento que no le va a dar el que para tu pareja de la vida es así el que para tu padre es así la aleluya vive ese es más que me gozo es el que se llama la música el que se llama la prima de la boda ¿ya su nombre? ¿ya su nombre? amén nosotros vamos a tomar la gente por lo pasado ya que Dios empezamos a tomar la comida amén desde jóvenes amén amén y tu vale presente una negocio a mi ¿cuál es tu nombre? Juan 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 aprendió tres veces desde que estaba ahí quiero que sepa que ha sido un propado desde el primer día de la vida amén y el tarea de veras como lo he hecho es lo que Dios tiene para nosotros se llama a Dios amén y es la que Dios pobre es tu hija gracias gracias por compartir con nosotros sacar un partido por estar aquí sentado también está por segunda vez la joven con su niña con su niña con su niña con su niña que usted bendiga mucho es un placer para nosotros en esta casa de Dios amén él está aquí esperando a votar solos del pan amén porque él sabe que aquí viene un pueblo hoy adorar 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 Que no se me vergüenza de la comienzo de Dios. Te dice a Dios Señor, te necesito, por eso estoy aquí contigo. Necesito oírte, necesito que te veas. Necesito que te haga algo especial en mi vida, en mi vida, en mi vida. Mira todo lo que me ha pasado de oír. Necesito que me da gloria de Dios. Glorifídele a Dios, aleluya. Una alabaza poderosa. Adelante, adelaide a Dios, aleluya. Adelante, me gusta un ataque a este lugar. La presencia de Dios en tres diferentes lugares. La presencia de Dios vive de una manera poderosa. Allá en los jóvenes, dicen, yo siento a Dios, a la lucha. Los caballeros están aquí porque Dios me dice, no, pero se distingue la presencia del Señor. 26 hay 4 hay 4 hay 6 hay 6 hay 6 hay 6 mire señor señor habla como nunca lo has hecho en la iglesia si hay alguien que me pide en la iglesia no te voy en la iglesia aleluya en el nombre de jesús aleluya 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 ¡Uh! ¡Pareluya! Ay, yo sé que la mujer de Dios, aleluya. Cada vez que yo pongo a alguien con las manos rápidas. Aleluya. Aleluya. Es presencia que se siente. De una manera libre y poderosa. ¡Ay! En el Instituto Santo. Todo el mundo le he visto, aleluya. ¿Y los que saben de qué? Se alegra. Aleluya. Ustedes saben que el futuro se va, aleluya. Cuando el pueblo quiere saludar a Dios, se va a la princesa. Aleluya. Se va a Bolivia, aleluya. Se va a lo que molesta. Aleluya. ¡Oh! Aleluya. La promesa de soltar. Aleluya. Comienza de apoyarse. Es tocar, aleluya. Por otra vida. Aleluya. Si hay que apoyar. Que necesita la educación. Podrisa a Dios. A trabajar. Aleluya. Porque es un sueño. O una sierra. O una pobre. O una truco. Por invitar. Aleluya. Aleluya. La promesa. Comienza. Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la sámita! ¿No ya quién será? O sea, 국 artista, desde Manifahr, ya no le pegawai! iedz21 Bueno, Señor, no lojateli чем onder de Choque B originarios Amén. de la Summer Street en un fotógrafo de la Raya 028-66, a la que ganarían con tu estima, cuando estén por allá por el fotógrafo, el premisitado es más de las 7, vuelve a las 7, si el factor le permite, porque nosotros somos mejor de carne, nosotros somos de sol, de carne, y los domingos a la luz, es un placer, es un gozo, estar aquí con ustedes, pueden sentarse unos breves minutos, aleluya, Dios es bueno, cuando sienten la presencia de Dios, y no te preocupes, si todavía no la sienten, es que te vayas a dar contigo, no puedes dar la palabra, ayúdame papá, estamos bien gozosos, Dios nos unió a estos siervos del Señor, por la casa y la misericordia, yo los conozco, pero voy a hacer un breve testimonio, tengo que decirlo, verdad, para que sepan como fue que este se formó, va a tratar de ser breve, porque hay una palabra, hay un bajar que está en el cielo, que es para esta iglesia, que Dios me habló, y Dios va a hacer cosas grandes a ti, tanto lo crees, yo voy a hacer nombre de Jesús, en un momento dado, en un momento dado, hace un poquito atrás, hemos estado pasando muchos ataques, diversas en las tribunaciones, fue fuerte, como ustedes saben, como el enemigo se enoja, cuando el Señor empieza a libertar, empieza a romper cadenas, los cánceres empiezan a salir de los cuerpos, los espíritus que atormentan las almas, comienzan a salir, la gente comienza a acercar al Señor, la familia, se unen, Satanás quiere destruir, pero Dios quiere unir, cuando lo crees, entonces, hemos pasado, ya, un camino, bastante fuerte en estos últimos meses, y un día, el Espíritu Santo, me dice, estoy por feo, que está navegando, el Espíritu Santo, entra aquí, entra allá, entra acá, y cuando de momento, veo al evangelista diario, y, yo lo veo así haciendo, y de momento, mira que todo veía así, con mucho cariño, verdad que sabe, pero lo veo como una forma de acción, algo diferente, y el Señor me decía, ¿qué hay? y yo, me pedí otra vez, ¿qué hay? te voy a amar, ¿cuánto puede grabar la gloria del papá? cuando el Señor dedica a la gana, porque el Señor sabe lo que está haciendo, y comencé a escuchar lo que Él estaba diciendo, y todo lo que me estaba pasando a mí, y yo no estaba hablando con su boca, ¿cuánto puede grabar la gloria del papá? más adelante, me quedo con eso, y el Señor me dice, tienes que certificarle que la palabra te tocó, sí, porque hay gente que, que está con un nivel alto a veces, y dice, no, no voy a certificar nada, porque yo soy el hombre, yo soy el hombre, yo soy el hombre, pero aquí, el grande soy yo, no sé, exacta nada, como el, como el, como los pavos reales, ya no pueden agarrar la gloria, aquí entra más pequeño, uno más grande, Dios, cuantos bendices, la gloria del papá, lo llamé, le dije, le escribí cuando así, le dije, esta palabra está fuera, para mí, no sabe cuándo, etc. y creo que él estaba con el hermano, pastor, amén, y él, él me escribe para acá, el pastor le dice, que tengo que llamarte, que Dios me tocó a través de lo que tú dijiste, como el Espíritu Santo, la confirmó acerca de mi amor, y no obstante que eso, siguió dando la palabra, y yo no soy emocional, yo trato, verdad, de no ser, las emociones, las emociones engañan, pero cuando el papá no empezó a hablar, el Espíritu Santo me tocó, me quedó la historia, yo caí desde mi niña, comencé a llorar, el que diga que los hombres no lloran, está mintiendo, nosotros lloramos, digo, los hombres, no estaba hablando de Dios, no sé, no sé, no sé, los hombres lloran, claro que sí, cuando somos de Dios, y el Señor me tocó, por su gracia, a través del parroquio, ahí comenzamos, ¿verdad?, comenzamos, una relación bendita, que ha ido dos veces, a nuestra pequeña iglesia, cada que como veinte veces, a aquella iglesia, cada que, claro, como veinte veces, pero está el Espíritu Santo, pero importante, ¿verdad?, para mí, y en estos días, yo cantaba, que me falte todo, pero en su presencia, pero en el alcalde, en el camino, para atrás, no había nadie, alaban los hijos de la iglesia, y el Señor dijo, vamos a ver si hay verdad, que me alaban cuando hay, o no hay, cuando están las mangas, en las mangas, cuando no hay, también, bueno, es un sumo gozo, estar con ustedes aquí, dicen parte del testimonio, de como Dios nos encasó, Dios está haciendo un sagrado, que Dios no, yo no sé salvarme, dice la Biblia, que estará con nosotros al fin, y eso vamos a hablar un poquito, con el mensaje, eh, quiero, verdad, darle la gloria a Dios, por toda la vida, de estar conectada, a través del Facebook, le voy a decir, ponga este mensaje, y no huyas, 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 Dios te llamó, no huyas, sin miedo, aquí en tu página derecha, nosotros levanta la mano, y adora para papá, viene cosecha grande, viene un tiempo de, de sumor, sacrificio, la alma, pero también se dispone aquí, que no, no puedes nadar de la mano, que tú lo haces y alabas, la gloria de Dios, gloria a Dios, aleluya, y estamos bien contentos, y bendecimos a todas las almas, mi experiencia ahí, está agradecida, un eterno aplauso a Cristo, eh, que se ha salgado, el fuerte partido, que hay muchos, que han recibido, tu única palabra, pero usted sigue aquí, aleluya, así que, también, conmigo, a España, mi abuela y esposa, me apagó de alguien, que me gustaría saludar a la iglesia, amén, pasamos aquí, y yo le decía, ay, 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 ella no le gusta mucho, eh, alabas, pero, yo estaba ahí, gloria es el nombre de Jesús, así que, mi abuela es el nombre de Jesús, vamos a seguir, no va a ser el nombre de Jesús. ay, mi abuela. gracias a todos. bendiga, ¿eh? Dios le bendiga más, sí, no hay, que la voy a intentar, Dios le bendiga, ahora, que me escucho al Señor, hablar del Señor, alegorio, que es que van a salud, de que tiene que decirlo, de que es el Señor, que la esposa presentó, en nombre del primer, que ha le dio la predicción, que todos estamos en un lugar estamos en una circuncisión la verdad la verdad gracias a Dios a eso no llamo el Señor gracias si entra en la boca miren la verdad siempre sigue el Señor no se va a dar aproveche el tiempo para que vives el tiempo se comenta el tiempo se aborde cuando vuelve y abre los ojos y el tiempo se nos acorre hay que prepararse para el Señor bueno, así que ¿quién hace conmigo? ¿estamos preparados? mediten eso esta noche ¿estoy preparado para la venida del Señor? ¿estoy preparado? con gloria al Señor los bendigo a todos saludos al pueblo que se encuentra en las redes sociales con el Señor así que saludos como esposo con todo gloria al Señor la mujer eso me está cerca el marido y los maridos la mujer y va a estar en la palabra de Dios le doy un aplauso a ti perdón al Señor aleluya 12 hermanos que están que libertad aleluya yo no los conozco de día ni gana porque el Señor no conocemos somos un mismo cuerpo cuando dicen amén comience a la palabra gloria del papá que hay una bendición que hay una bendición aleluya vamos a hacer cuentos de pie ahora si con mucha reverencia mucho respeto a la palabra lo que tiene la espada sáquela cuidado con el que la gana porque si está en la gana se puede cortar aleluya así que sale su espada si está a su lado también en sus palabras usted puede compartir aleluya vamos a ir rapidito al libro de Josué capítulo 1 el libro de Josué gloria sea el nombre de Jesús su capítulo 1 y su versículo 9 Josué capítulo 1 versículo 9 cuando lo tenga digan amén si está bien aleluya mi alma te adora papá bueno y para siempre su visión y cordón ¿tú quiere? amén gloria del Señor en Josué capítulo 1 versículo 6 alegrada la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que está en victoria y papá ¿sí nos dice? mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desvane porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas dile que está a tu lado tú no estás solo yo no sé si te siente adiós aquí y la que está a tu lado tú no estás sola tú no estás sola dile sin miedo aleluya gloria sea el nombre de Jesús quédense de pie vamos a orar con la palabra que dice el nombre de Jesús preguntaría que el pastor orara con la palabra que gloria sea el nombre de Jesús Dios vamos a orar buenísimo día el Padre que se te hagan gracias a ti Señor una vez más le doy la oportunidad y le doy la noche que está en la noche Señor te oí tu palabra a través de tu mano que te hagan un saludo que te hagan no te pidiendo un colosaje sino que lo dulce para traer que no va a dar un sol gracias te damos Señor amén 1277 ahora vamos a orar a Dios no puedo predicar si el pueblo no la va a Dios aunque el pueblo la va a Dios sucede imposible vamos a expresarnos unos minutos y adorar la gloria de Dios a que es la fiesta tremenda y no se va a detener levanta las manos se da tus ojos abre tu boca y levanta ese enabón esa alabanza al Señor con la palabra alma mía la gloria de tu Dios que yo sentí la gloria del Señor con la gloria no puedo predicar el hombre cuando encuentras la madrilla que se te corta abajo cuando puedes levantar la gloria de Dios levanta si la manita arriba alto aleluya yo siento presencia en busca de presencia anda más con la panamás tan agua se está poniendo la chiquita de Dios dejate tu mano y en la mano de Dios sigue 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 todo sigue sigue todo sigan todo que Dios me encontró a mí de la aquí para poder decir sí 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 vamos yo ven aquí eso es el exenso de la cruz eso es el exenso de la paz Dios va a ser perecita gloria vamos 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 veneros y mata tus manos van arriba que lindo que lindo que presencia que se está desviando cuando el pueblo de Dios se está desviando el salmista de la vida se llevó a la hermana mía alabás con la mancha amado viva a la hermana hay una presencia de la hermana que sigue la gloria en victoria está teniendo más en victoria de gloria en gloria de gloria wow, se sirve en la gloria la hermana no mueva el diablo se quiere bajar a la hermana a otro el diablo se viene a su mano y se levanta la mano a su madre creyendo Dios el diablo se va a poner en el campo el diablo se va a poner en el campo el diablo se va a poner en el campo que está en libertad vamos que estoy en libertad es una división es una división yo voy a estar aquí mira, hoy es la otra de tu bendición que estoy obligando hoy es yo voy a poner una parte pero tú vas a subir otra tú tienes que creerlo ahí está el cuello de Dios muchachos, venga más como saca como yo para que no se le si te ha gustado tuyo te escogió la piel de tu cálculo oíste, pero hoy dice el Señor, está marcado secado, no tengo que no mueren, no mueren, no mueren contigo no sirve, no matas sin ti pues sí, no puedo no, 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 no no, 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 no vamos a llevar hasta aquí no se concentra el mercado yo sé que el fin es el fin y el fin y el fin y el fin eso vale tiene lindo puede sentarse hay una presencia ahí también en el mar de Dios el Señor sana los cálculos el Señor con pecadera el Señor levanta el caído el Señor el Señor sana la depresión el Señor sana la diabetes la depresión también se va no hay nada que el Señor no haga yo no sé por qué siento a Dios las preocupaciones Dios se las lleva el Cristo Él estaba echando un rato cada un pie en él y en la piel acá cuando fue de la bala gloria de Dios déjame un aplauso al padre y en el mar de Dios Dios fue sucesor o sea una persona que quedó después de que Dios volvió Moisés Moisés siervo de Dios cumplió su tiempo en la guerra el Señor se lo llevó pero quedaba uno que era el que iba a introducir el pacto ¿en dónde? en la promesa la tierra prometida ¿verdad? José Moisés no pudo entrar pero fue escrito ¿cuántos pueden adorar a Dios? ¿cuántos creen que van a pagar la promesa? yo no sé pero si quieren no me contente ¿cuántas cosas ustedes han pedido a Dios y no lo han visto? porque Dios me dice que hay condición a que va a comenzar a contestar si usted la quiere a la obra en la rueda de papá ¿a dónde lo ingresa? ¿le lo oye? aquí está el Espíritu Santo ¿cierto o no es cierto? aquí está el Espíritu de Dios Dios es el que se lleva la carne Él lo que quiere es un corazón constrito y humillado el cual Él no desechará Dios me habló de esta casa viene cosecha viene cosecha aquí en el housing gente que está apartada que Dios los va a traer aquí ¿cuántos pueden adorar a Dios? llevarte esa patria ahora en la rueda Dios me dijo que va a traer gente apartada me dice hay muchos apartados ahí apartados aquí y Dios los va a traer pero Dios necesita un Josué en este caso escúcheme hombre con él un Josué con el Espíritu de Jehová con el Espíritu al vientre de Cristo ¿cuántos pueden adorar a Dios? los cobardes no ven cada camino de los cielos y de ellos es tributar es mejor morir con la justicia ¿cuántos pueden adorar a Dios? en el asesor no tiene que perder la vida porque ¿cuántos pueden adorar a Dios? aquí hay poquitos pero ahí no hay gente que no son dos años ¿a qué gente va a ir a Dios? digo estoy viendo poquitos aquí ahora no sé cuánto llegue pero aquí hay gente que Dios los va a usar para sacar esa fría eso es lo más eso es lo más que Dios me dijo aquí aquí hay talentos ¿cuántos pueden adorar a Dios? denle un aplauso pero hay un poco de verdad para la conquista tú tienes que pelear porque tienes fuerza que sea valiente porque tienes que enfrentarte a una vida ¿cómo está la guerra por ahí? ya Dios lo tiene por ahí lo digo no porque está aquí es que no mucho va a ser lo que los demás lo hicieron ¿sabes? y eso hay que honrarlo yo no adoro a nadie pero hay que honrar al hombre y a la gente que más topa de la bala a la vida de Dios y estos hombres fueron hasta poco una vez dos topes porque entienden que hay una guerra con Zay ahora en Castro Cuba Inca, Cama Ciego Nahuasai y hay gente que necesita ser valiente no cobarde topa de la bala yo le decía al señor el señor la cuda manda ayuda porque prácticamente estaba solo había caído en una situación donde la niña tuvo cierta ocasión mi esposa no pudo estar me chocan el carro por detrás la gente se espalció y me dejaron solo pusieron excusas para hacer lo que le daban muchos están en el mundo yo me quedé a batallas pero yo tomé una decisión hay gente que van a tomar su decisión anticristo porque no hay simiente la iglesia tiene base fundamentos principios estructuras rotas por eso la gente dice que vienen los ríos el sopro lo pierde y su casa la cae porque está sobre las rotas va a estar sobre las rotas yo le creo a Dios dé un aplauso fuerte para hacer más detención fuerte yo creo que esto canvío aquí concluyo había una tierra que es un pincano tú tienes una familia que es un pincano tú tienes unos vecinos que es un pincano y cuando digo tú me despido a mí también porque está parada para las dos cuenta con una espada de doble ríos ¿cuánto puede inaugurar a Dios? y Dios le dijo a Josué fuérzate y sea muy valiente porque yo voy a dar contigo todo lo que hace tu vida ¿cuánto cree que esa palabra muere a usted? inclusive miren lo que dice el verso 18 dice cualquiera que afuera revela el mandamiento y no me decían tus palabras en todas las cosas que le manden que muera solamente que te fuese y sea como confirmación de la palabra de Dios sabemos que Dios no viene a matar si no va al vino amén pero cuando alguien se viene a Dios y no lo quiere ¿qué pasa? Dios se aleja y tarde temprano si no se convierte ya no hay más nada que hacer no puede acabar a Dios la Biblia nos enseña a ser valientes a veces a veces te levantas y no tienes fuerza a veces quieres trabajar y quieres la calle y quieres dormir a veces quieres hacer algo de parte de Dios y no tienes el deseo el Señor lo que te dice fuerza es ser valiente pero estamos confrontando un problema hoy en día aleluya que la gente ya lo cree la gente se le olvidó ese fundamento de la fe la Biblia dice si no es imposible atacar a Dios porque el que le gusta tiene que creer que le halla tiene que creer que hay un Dios tiene que creer que hay algo entonces podemos poner su nombre hoy en día ya no es como antes en muchos lugares la Biblia dice que habrá tal momento tan malo como nunca de historia padre contra hijo hijo contra padre nación contra nación reino contra reino en muchos lugares atacan rebotos meten hambre ¿por qué? porque no nos quedamos en Josué vino uno a morir por pie con el mes que se llama Jesús y no vino a entrar ni hasta allá todavía porque aquí que nos enseña muchos casos después de Josué voy a coger varios ejemplos había un hombre que oraba y después decía que allá fue se llamaba el profeta Díaz cuando el profeta Díaz tuvo un sello por la verdad la Biblia dice que el satélite acá lo quería matar porque destruyó todos sus propietas ¿no te puede cantar a la pelota? la alabanza es grande en gana falsa juego en gana a otro tío se llama Dios don la grana pero ¿se oye? ¿está más aquí? ¿está más aquí? ¿está más aquí? Dios es celoso a Dios no le gusta que a Dios los yesos y los patos y ahora en la pata ¿cuánto puede en la pata Dios? ¡sí! solo los que estén torcidos y penebrecidos que te la doblan en un yeso pero no se mueve que tiene ojo y no ve que tiene pie y no camina que tiene manos y no levanta ¿cuánto puede que ahora la muera y no va a matar? cuando el día tuvo ese sero confrontó los profetas de caer el sabredo ya contaminado todo el tal en el sueldo de Dios y la santa pueblo escogido entre las naciones y usted viene a ver y la santa y chiquitito y las naciones son gigantescas en un pequeño lugar así ¿eh? porque no hay más y Dios estaba enojado por la acción y Elías por su celo confrontó a los profetas de acera en esa ley y había más de cuatrocientos profetas de bajar y para no hacerle la discuridad que ustedes de pronto se ingerían nos dejo yo en aquel entonces todavía no se había manifestado la gracia quiero que entiendan y no me vengan como que yo vengo aquí con un espíritu de miedo o algo así raro pero no pero no puede adorar a Dios lo que le quiero decir es que no es el mismo sí pero ahora en la dispección de la gracia el pecado a través de jesús cristo el pecado ¿cuánto puede madurar a Dios? ¡el pecado! pero en el momento del profeta Elías le cortó la cabeza a todos los morales a todos los profetas de la edad y los devolvió los destruyó pero ¿qué pasó después? ¡Nasotito! yo siento la gloria del papá ¿qué pasa cuando tú te enfrentas al profeta? ¿qué pasa cuando tú te enfrentas al diablo y le dices ¡Diablo! ¡Me pate! ¡Esta casa es en el reto! ¡Esta casa es mía! ¡Porque me lo dio a jugar! ¡Este mundo es mío! ¡Me lo dio a jugar! ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas a Dios? ¡Cuántas flores a la gracia! Cuando tú te levantas de frente como hombre y mujer que Dios ha sacado Dios va a ser la gente ahí es donde estamos en el tema dos uñas ¿qué le está con dos uñas? Dice porque viene guerra viene guerra por los mal dice viene guerra por la ciudad viene guerra por las familias hay que rellenar la batalla de los que están perdidos hay mucha gente que cae en el suelo hay que levantarlo la única alma mental poderosa el único poder verdadero lo tiene la iglesia en Jesucristo ¡Uy! 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 Pero el día tenía un miedo y Jehová le tuvo que hablar o sea Cristo en aquel momento del Espíritu porque no se había manifestado a provocarme le tuvo que hablar y decir ¿qué tú haces ahí? ¡Adiós! Acuérdense de eso cuando leí un miedecito un temor raro hay que un mentero esa señora cruja y me ha dicho un hechizo yo no puedo pasar con a él negativo ningún alma forjada contra ti nos pela la gana quiere cruzar el alma la gana de nuestra bellicia no son carnales sino poderosas que Dios para destrucción de la naturaleza en mi mano todo el humano que se le mate y el robo de la belleza que dijo usted tiene dos años del alma a espada seguido de la armadura de Dios para que me exista cuando me saliera amado lleno de la coraza de la justicia el lleno de la salvación el cinto de la verdad la santana del evangelio de la paz el escudo de la fe y la espada la palabra no fue de todo de Dios en los días de días dice la pica que va a haber tocado el oro fervientemente sabe que fervientemente que usted se hizo los ojos así con los baños como si fuera la vida de los ceos como si fuera el nombre de Jesús como así alineada yo no sé como el cerebro no se le habría ese señor hermano salía afuera de verdad la iglesia tiene que volver a ese tiempo ¿cuánto lo creen? tenemos que volver al principio la iglesia no puede estar caminbada cuando te nada no hay que tener un cartazo hay un muchacho que siempre me llama todos los días casi estoy llorando ahí la gente tiene depresión la gente le digo si se puede de la mano de la presencia del profesor mira te pisa tu cajillo viene un papel todo es llorar estamos en depresión ¿verdad? entonces el diablo la se ve está dando el caudillo y yo ve que le digo está en depresión y todo es llorar y la pata puede que la jaja de la vida usted tiene que enfrentar en depresión usted tiene que enfrentarse en la batalla yo escuchando te digo ay yo no puedo hablarle bueno yo no puedo hablarle a ese muchacho porque está en piso y las tías y las tías se levantan entonces no van a ser libre si la vida dice oiréis la verdad y que la verdad será libre pero si no le escuchas el gozo son los pies en el que dice el agua cuando puede levantar la mano y lavar a Dios y ese es el problema que estamos confrontando muchos llegan y traen muchos mandan mandan pero no hacen pero vamos a caminar el cielo es mejor que uno de aquí hablar pero tener fe porque hay gente que habla mucho pero no tiene fe si fe es imposible yo tengo fe chacho yo tengo una fe vienen todos los cintas ay buscamos la querida perdón ese no es nadie conmigo vale vamos a volver a la balanza vamos a volver a la balanza vamos a volver al principio vamos a volver a la cena de Cristo activa a la balanza de Cristo aleluya pero no es el caballo necesito mucho eso y acabas el mundo santo como una opción que venga cuando venga el fin de rato es un tipo de pero ¿quién está contigo? no es Dios está Dios yo lo contigo no estoy yo lo contigo lo que llega a mi cuerpo salga de rato te mueres ahora que compre de Jesús no no hello yo lo que no plezo en mi se lo puedo decir de aquí lo que hay una negra y luego lo plezo en mi yo lo contigo si yo lo contigo así no te equivocaste hay que volarles porque si te hagan la cruna te hagan la verdad te hagan la pasada cuando te va a ganar te caen yo no pero y la iglesia no te va a caer la cara no la iglesia pasa de victoria 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 una cosa me puedo quitar lo que es el pastor pastor el pueblo yo he aprendido eso y me han puesto tres semanas pero he aprendido lo que significa obediencia y respeto honra eso se ha aprendido también pero para predicar no se pierde nadie te dice el señor no vale de hablar de su mensaje se enoje quien se enoje se levanta en esta vez se levanta acá se levanta y son los batallos morir así y magos y se llama habla y no caes a tu fuerte de la palabra Dios tú sabes lo que tú estás provocando en la calle liberación escucha bien te lo puedo decir aunque si no me toco otra en el facebook de eso me toco el matado la mea vista pero yo la he hecho más fuerte en la calle hay muchos que están siendo libres con la palabra y están arriba y no están abajo están aquí porque el problema mucha gente es que no hay que ir no hay que ir yo sé que aleluya aquí está el Espíritu Santo y que aquí hay gente de Dios yo lo puedo sentir por eso Dios me dice que seguir premiando por eso el pastor lo haré y usted que está con la misma visión porque él sabe que aquí va a llegar mucha gente con necesidad van a llegar el ambulante a los deambulantes no le dan nada una vez que tiene encima para allá ese es el que el Señor viene para el matado ¿cierto o no es cierto? ese es el que el Señor viene para vivir lo que está de esa poca del preso de la calle no todos los que están en la calle son los malos presos hay gente que está en la calle perdido que está en prisiones celeste y hay que desencadenarlo no te pones la mano Dios Dios te quiere usar para vestir esa gente y traerlo aquí eso es lo que Dios está haciendo todos unidos en la visión todos unidos para salvar la vida no se pueden escotar la cueva no se escotan la cueva a la lugar porque cuando Saúl mecería a David a unir el fin perdón a la forma de los españoles todo fue el propósito de Dios ¿por qué lo digo? porque hay personas que en este tiempo no es papel de monarquera preparándome la mesa me pedí a jugar hay mensajes para gente que se acuerda para que no pueden adorar que no aplausos para que el mensaje no es para cuatro para que nada yo trabajo yo trabajo y sabe lo que hago le digo señor dame una palabra que se que se monta yo soy casita y yo he he visto gente en manos míos no me entiendes porque hay maracas de la puerta podemos estar en la casa de la mañana aquí pero no sé que hay niños gloria a al Señor aleluya tengo maracas ya un día del cielo maracas del cielo en un momento estoy parado en una rueda de casa y hay un taxi al frente y viene esta persona de color que está otra de la calle y acá hay otra cerca de mí y la que está ya al otro lado es una mujer y un hombre y le dice la mujer que está así no sé qué era lo que tenía yo sé que el hombre que está acá o la mujer que viene cruzando dice casi mujer y la persona que va la persona le dice tú tienes que llevarte a él al hospital y el caso te vas y la vas a llevar y el casita se da el piso a la aboye aboye el piso acuerda que estamos hablando del tema no huyas amén y sabe que el que cagaba en la piel en la calle yo también iba a ponerle estrellas a caer por y pabando yo voy a la calle y decir ¿cómo está esa señora? ¿qué si le da un informe a mí? y el señor me dijo ¿y para qué estoy yo por ti? ¿cuánto puede te la paga de la calle? y yo dije verdad tú estás aquí pues nada deja que se bote no hay nadie mayor que yo me decía así pero yo estaba con una maquinilla cuando esa mujer se bontó yo le dije yo no soy panamédico ni soy veloce ni soy ambulancia ni soy doctor yo soy taxista mire soy taxista yo no me lo no te preocupes que no me va a pasar nada de querer que ella quiere bajar bueno está bien es porque yo me tengo que olvidar si le pasa que vaya que me va a bajar después porque yo no tengo ni primeros auxilios en cosas de verdad de lo que se quiere este mundo amén hay que ser sabios también lo que se no me dice cuando me voy me acuerde que el señor está conmigo y así haciendo la boca y yo decía señor y me está diciendo yo no decía que me dio de allá pero yo así me dio y yo estoy pensando diciendo algo malo yo no sé qué porque la gente ve a uno haciendo mal y yo estaba reprendiendo porque he aprendido la base del fundamento la plataforma de la iglesia que cuando vengo de igual aquí los he dado a poder mi autoridad para echar todo el mundo y sanar a los impuestos en mi nombre y nos harán lo que se es una cosa barata y dejar a dar cuando vamos por la culpa yo sigo grabando desespero y le digo señor no te pasa nada señor en medio de que se tranquilo parece siempre el mal cuando doy la puerta al parque de la luz ¿sabes de ahí? en inglés ¡Oh no! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué dolor! eso dijo la morena ¿qué tal puede ir a la pala de Dios? ¿tiene un aplauso para papá? le estoy dando cosas sobre la naturaleza del Espíritu que no hay que tocar a nadie simplemente un plan de la iglesia la iglesia está alabada por la sangre de Jesús la Biblia dice que cuando usted seca el Cristo del Espíritu salva el plan de usted y lo seca ¿qué tal crees eso? si usted cree eso porque usted tiene que nada en boca del Espíritu de Dios ¿cuántos pueden alabar a Dios? yo pensaba que se iban a bajar hermanos ¿sabes de ahí? hasta propina me dieron ¿cuántos pueden la palabra de la gloria del Espíritu? denle un aplauso fuerte al final en el Espíritu Dios empujó y me para siempre se piensa que corte progresa el nombre de Dios otro día buena emergencia en la tarde tremendo tapón tenía algo que hacer y me cae una llamada del hospital el metropolitano allá del Potocchi cuando llego allá este hombre viene saliendo al hospital así y prendo el cigarrillo de esos embutes no sé de esos que hay por ahí y fumo y fumo y yo decía el premio pero este no viene del hospital se está casi muriendo y vuelve a agarrar lo que le está matando y yo decía el señor mi jueves mi trabajo entre ceder me cierra señor libertad señor sacro se mostró hermano sacó del hospital cuando vuelve la culpa llegando 5, 6, 7 minutos a su casa ¿sabe qué le pasó? empezó a brincar con un pecado de agua ahí yo no sé lo que le dio su puta boca suca y me dro yo sé que es que yo brincaba más hermano que las saltinas esas que cogen en la mano cuando están brincando así la vida que la están corriendo así lo hicieron y se me venía a contar ahora o sea que lo hable aleluya lo hago así para que ustedes entiendan y yo decía Dios mío pero yo no me salgo madura para que tiene pote y el señor me decía pero yo estoy contigo y el señor que está pasando aleluya gloria Y yo sentía, intercediendo, intercediendo, intercediendo. Y yo, Dios mío, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Yo dije, aquí se fue. Ay, Dios mío, me mata todo el momento. Aquí se fue. Yo me dijo que parqueaba en el puente. ¿Y tú ves qué haces? La gente, yo, que te toca hacer. Además, no me maces. Porque quedó así. El malo, yo dije, yo no voy a impresionar. Ni me voy a caer en el super espíritu. Amén. Yo espero que el Señor yo cago. Pero el que hace a mi lado. Dios mío, no está para demostrar su nombre. La ambulancia de los Panaméricos. Dios mío, se metieron por otra calle. Y yo, Dios mío, pero no me venga aquí. Que estoy haciendo lo malo. Y yo, casi en medio de la carretera. Y no trae interés, un tanto. Aleluya, aquí era hablando. Se puso. El malo, lo pecado. Y se cagó. Y aquí, yo cogí por allá. Y yo cogí, yo, por el poder de alta gente. Señor, esta bomba, que está fuerte, que estoy. Parece que estábamos pensando en comprar algo. Dios mío, es el Señor. Y dieron la vuelta cuando el Señor me dice, ya has casado. Yo quedo atrás del carro. Ven para que veas. Cuando ando la vuelta, que no toco el ácido. Y me mira. Y yo, ¿ah? Por poco hay que caer para atrás a mí y me vuelto. Y yo, ¿cuánto puedes bajar a la telecata? Y me digo, sir, yo conozco a mi familia. Entendí que yo voy a estar conmigo. ¿Cuánto crees que yo voy a estar conmigo? Yo creo que Dios está conmigo. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Y entre muchas cosas que han pasado en mi vida. Usted no sabe, yo siempre, a veces uno se le habla. Que hace tantas cosas. Yo le sé el nombre de Jesús. Que uno se le olvida a predicar y a hablar. Pero uno, tiene que esforzarse, es el paquete. Y hablarle a Dios. Dame palabra que sea para nunca hay más. Porque el Señor dijo, es a Dios, a los espectadores y hombres. Y hizo doce discípulos. Y ahí nos muestran. Que si venimos a ver en la cosa. Porque había uno descalificado del discípulo. Echaba fuera de mona, echaraba a los remedios. Pero jugaba a la cosa. Alaba, alaba. Eso es lo único que nos va a descalificar. Que el pecado. Dios lo que quiere es darnos vida. Dios quiere proporcionar a la iglesia. A lugar de seréctima. Para enviar los cuarteles de Satanás. A partir de lugar de seréctima. Nuestra lucha es arriba. No es abajo. Es arriba. Por eso hay que jugar. Por eso hay que orar. Por eso hay que eliminar. Por eso hay que estar pendiente. Porque al soltar a la condena. Hay que estar pendiente ahora en el camino. Y quiere ver que los obritos va a venir. Y los muertos de Cristo necesitarán primero. Y después un niño. Que estamos en presencia viva. Vamos a hacer arrebatados. Luz de los líderes en los seres. Que estaremos con Cristo. Así es. ¿Cuánto te crees? No te levantes a la mano. Que el Dios es el odio de mi mamá. Usted y yo tenemos que tener fe. Sin fe imposible. ¿No? ¿No? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Muchas veces. Tus ojos verán lo que Dios te prometió. ¿Solamente? ¿No entiendes? ¿Cuántas veces? Ingles, español. ¿Espanyol? Escúchame bien. ¿Cómo te llaman? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Que del diablo se quiere creer por la cara de Jesús. El Espíritu Santo. Aba la mano perfecta. El Espíritu Santo. Te va a dar un cuerpo nuevo ahí. Te va a dar puesta. Te va a dar licor. Va a mostrar ese pasado. El diablo. Aquí un salvo al final del medio. Porque el alma también no te resta. Dios quiere consagrarte con tus hijos, con tu casa, con tu familia. Anda, mis sueños. Dios. Bueno, Dios sobre tiene el nombre de Jesús. Mira, mira. Mira. No te rindas. Pelea la batalla de la fe. Sigue adelante. Tienes a Cristo y tienes al pastor y tienes un cuerpo del mar que está contigo para ayudarte. Hasta fuera de la batalla de oro. Hay que pelear la batalla. Hay gente que dice, yo no me pego ahí porque se me pegan de ti. No, pero si tú me pegas con la gloria del Padre, lo que se te van a pegar aquí son los ángeles. Y el diablo te va a dar el tremendo a pie. Y no vas a dar la batalla de la muerte. No te rindas, 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 no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Vengo a llamar a los ángeles, a decirte que no te rindas, que el camino a veces es difícil, que el camino a veces es fuerte, pero Dios está contigo como poderoso gigante. En la prueba alaba a Dios, en el gozo alaba a Dios. Ora a Dios todo el tiempo, buscando el ombro de Dios. Cristo murió, Cristo viene, que eso no son cuernos de este camino. Cristo viene, la trompeta va a sonar, va a levantar un mano, miraba a Dios. ¡Venme, que mal! ¡Vos sé, que mal! ¡Cierro! Veintidós, a lo mejor, están con el cultivo. Eran católicos, yo crecí en el catolicismo. Era un maldiciente, matado a drogas, a Michel, por más de veinte años. Y el Señor me dice, diga tus tías que esas imágenes tenían a Marina, tenían a José, tenían a la Virgen de Guadalupe, las inventadas, tenían tantas pérmicas que no saben, alaba, cuando fue de mi mamá, tenía de todo. Y el Señor me dice, tienes que decirle que no saben, yo le dije, pero el Señor, ese es mi tía. ¿Cómo yo le voy a decir que no saben? Era más, en vez de un cantazo con la voz, yo le dije, ¿qué decirle? Yo le dije, ay, hermano, cuando yo le hablé, la cara cambió. Sí, porque acuérdense que la persona entiende que su Dios, en aquel entonces, ella no entendía mucho, pero vivía a su pibre. Bajo la cabeza, yo le dije, amén. Y el Señor, yo sentía como que no había hecho nada, pero la palabra estaba ahí. El Señor me hacía entender que iba a seguir trabajando con ella. ¿Cuánto fue de la palabra, Dios? Para hacerle cuento corto, hoy en día no hay imagen, no hay estampillas de María, no hay nada en la casa de mi tía. ¿Por qué? Porque a las sombras negras, yo iba a ver en los caminos del Señor. Imagínense, más de 20 años con una válvula en el corazón, con más de dos ocasiones, le dieron 15 años, y van como 30 años. Y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que hay un propósito. Ella me decía, porque no sabía que yo iba a ser un santo del doble. Lo que ella no sabía era que sí, va a ser un santo del doble. Pero de igual. De los huesos yo no quiero ser santo del doble. ¿Cómo los huesos? Eso les decía, no está en la casa, no está en la casa, no está en la casa, Dios. No se habían bautizado. Yo le decía a Dios, ¿quién tiene que bautizar? Tienen que cumplir, porque dicen que el que creyera y muere que bautizado será santo. Yo le dije, no te preocupes, voy a orar por eso. Orar por eso, le dije, si él tiene que traer un chino, un japonés, un americano, un americano y un japonés bautizado, que bautiza. Pero no, es curioso, no te pueden alabar a Dios. Había un hermanito que decía que en Navidad comió un placer, iba a la iglesia, no estaba casada, se logró casar más de 21 años, que Jehová cumplió la carrera, pero cuando llegó el momento, la dejaron sentada. Y ella lloraba, pues decía, me voy a dejar más con el Señor. No me bautizas, dice que si Cristo viene y suena la trompeta, yo no tengo eso, pero no es mi culpa. Y le dije, pues voy a orar. Y le dije, eso está mal. Porque hay que bautizar a la joven. Eso es una entrada que no se le impide a nadie. Y por la gracia de Dios, Dios me mandó a Puerto Rico. Y de una, se montaron mis guías, y una H, y una H, y una Caracol. Y había nueve bautizándose. Hermano, y cayó la gloria de Dios. Y cayó una mujer, que brincó con un pecado, y por poco cae a un padre de la misión que la propone. De la bendición que le cedió a él. Y aquí no estaban los malos, los trinos de gente jugando, y no, a la bendición. Pero como Cristo vino a eso, a los pecadores, a qué? A la bendición. A la bendición. Se maldizó. Le digo, tienes que buscar una iglesia y congregarte. Y a mí me conmigueras. Y sí, sí, también. Y sí, sí. Y seguían. Un día, para que usted vea, yo voy a dar un consejo que se pide parte de Dios, hermano Pastor y de la iglesia. Lo que estamos haciendo es que los hermanos digan siempre, que ya que no estén, que no pongan el video en Facebook. Ahora, si usted quiere una pagina, pongan su culto en Facebook. Y anuncie su iglesia. Porque por Facebook, usted sabe, hasta la gente ha votado cáncer, tengo toque, hasta el domingo. Yo no sé cuánto puede estar en la mano. Me callo. Nos vamos, equipo. Está bueno. Y no me hizo rica. Y aquí está la gente. Lo voy a hacer el nombre de Dios. Lo voy a hacer el nombre de Dios. Lo voy a hacer el nombre de Dios. Lo voy a hacer el nombre de Jesús. Cuando vamos allá, en lo que está en un diario que dice, ponga fuego, tú no naciste para estar sentada, ni que te salieran raíces, ni que te salieran desmata las piernas. Tú naciste para el propósito y para servir a Dios. ¿Qué haces ahí? Nada. ¿Sabes? Que hay un lugar donde usted dice, tú te vas a quedar ahí, aquí tú no coges parte, tú no hagas, no haces nada, no te clasas, ¿qué hay? Y dice, bueno, ¿cuánto puede acabar a Dios? En otras palabras, ¿te lo dice? No, no le des parte de ese pan, no le des parte de ese pan. Pues al pan no quiera, no le des parte de ese pan. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿quién es solo un lugar del Papa Cristo? Porque dice la Biblia, ¿cuánto puede acabar a Dios? La Biblia es libertad. Y el que dijo libertad, ¿por qué viene a otro a matarlo? Y son de caja, mija, no son de nada. Nosotros estamos cargados por un tiempo, pero son de Cristo. ¿Cuánto puede acabar la Biblia de Dios? Y pongo eso por el fuego, ¿sabes qué me dicen el pan? Yo vengo y hablo con la iglesina antes de fallar. Yo entro por la puerta y cuando me digo así, ¿por qué me caigo atrás? Ese señor lo estáis y está así, ¿cuánto puede ser el pan? Yo dije, ¿qué es? ¿Por qué no lo pueden decir? El mar le llama y dice, mire, yo no sé quién es usted. Ella se llama Martina, debe estar por ahí. Si yo no sé quién es usted, pero usted puso el marfeo que decía que yo no podía estar cerca de una silla. El toquea con Fahí y dice, ay, yo llevo siete años que no me he dejado más la parte, ¿cómo puede dejar de él? Ten, estoy llena del Espíritu y el Espíritu Santo me dijo, ay, aquí te quiero, salta de tu paso y yo le decía, yo estaba como los cabritos, y brinca pa' qué, y brinca pa' qué, y brinca pa' qué, y brinca pa' qué, y no te puedo dejar de Dios. Aprendí de eso siempre, a decirle a los jóvenes que hay que subir el pan. Porque hay veces que están portándose el pan, entonces el pastor le llama, porque es malo, pero el salido hace una bolia, ¿cuánto puede dejar de la mano así? Y viceversa, hay que tener cuidado, porque uno no sabe cuál es el caso, que venga por ahí, que pones pa' todo y le quédate a la mano. Le digo por experiencia, porque cogía el paseo que era arriba, que usted vengo más de la vida que se entiende, desde cerca de 12, ¿cuánto puede dejar de la mano? y vino y sabe, yo no sé, el que sabe es Cristo, el Espíritu sabe. me dice un día, hermano, mi mamá va a cumplir 90 y pico de años y tengo que ir a ver la puerta a mi hijo, pero no tengo nada, se había quedado en su casa, se le había quemado la casa, había tenido problemas con el esposo, problemas con la salud, bueno, él era, te sacas, yo le dije, no te preocupes, que Dios está aquí y te va a ayudar, tranquilo, lo que podamos ayudar es que te ayudamos, hermano, no tú puedes hacer nada porque cuando el momento vino aquí, en la caja de dientes por fuera, bien contenta, cuando el diablo le haga la guerra, me diga, jajaja, saque toda la caja de dientes, y te ayúden, 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 así es que hay que pelear, para que se enoje más a la raja de dientes, entonces viene y me dice, ¿sabes que me hicieron una reunión en casa? y creo que había cumplido años, y me hiciste, mis hijos me he cobrado de llegar el pasaje para que la miña, y tengo en mi corazón decirle, mis días, Dios dan bautizón, aceptaron a Cristo, se convirtieron, pero el caja de la casa no tiene iglesia, para que la lleven, porque tiene una mano, una mano, que está toda la vida, pero, para que usted vea que la caja de dientes, es medio tramposa, hay que tener que cuidarlo a mí, Javierito me dijo, ¿sabes que ya me ha llevado el depósito allá? Porque la caja es mala, y yo ahí en esa batalla, yo decía, wow, pero, ¿qué pasa aquí con la fe? el Señor me decía, como que hablándome, me decía, eso no es mío, porque yo no, yo no soy incrédulo, yo, todo lo puedo, no puedo creer que Dios todo lo puede, entonces dije, si es verdad, yo se lo voy a decir, en el trabajo, estaba haciendo una vez otra cosa, y no se lo hice, no se lo dije, y ella viene y me dice, hermano, dé la información de su día, que voy para la casa de él, con un vaso de agua, por encima, la mano se puede, ahí está, eso es macaprueta, si un hombre de tu mesa, te mataba, la deludor, la deludor, te quedó, levanta esa mano, yo le daba la gloria, de Jehová, esto es crecimiento, cuando uno ama a Dios, uno le dice, gracias a Dios por todo, yo estoy agradecido, de lo que él me sacó, de lo que él me hizo, y lo que él llama la bebida, todo lo va a ir a la miel, alabado, sueldo, el nombre de Cristo, miren para ustedes, Dios no necesita una internacional, de siete aviones, de un qué, o de mucha oficina, y mucho barco, yo lo que necesito, es una persona, con un corazón dispuesto, esa señora, Dios la contó, en el avión, y la llegó a Puerto Rico, y una de las cosas, después de ver a su mamá, lo que hizo Juan, era la semifía, yo le convirtí, le digo, no te preocupes, que aquí la estamos esperando, y la asombramos a ti, la acabamos siempre, para que usted vea, que suena de comida, y la misma noche, ya empezando a cocinar, ya tengo ahí, un culo de pollo, y para el parco, y le digo, y estamos esperando, le enviaron el video, hicieron un culto ahí, escuché esto, y de ahí, le gustó tanto, el Cristo Santo de la Tata, que la quejo del miguero, a 11, para el decreto, no es posible, todos los pueblos, el Cristo, que me fortalece, no dejen en el día, que usted no va a hacer nada, el que no va a hacer, el diablo, que está derrotado, en la cruz, va a ser para dos mil años, no tiene parte, que suelte, ese es el que no va a hacer nada, con la comida, pero tú todo lo puedes, porque la sangre de Cristo, está sobre ti, y en el usuario, todos los domingos, 45 minutos del miguero, a vos, hay veces que, ¿verdad? pero, tiene que, está todavía, como en la operación, ¿sabes? que hay una álula, tiene que llevar unas miedas, y unas cosas, a veces, ¿verdad? le llaman al pastor, le digo, no, le llaman al pastor, yo le digo, me llaman a su ruido, y ellos son entendidos, ¿por qué? no pueden ocurrir, ¿verdad? ¿verdad? ella está haciendo, ¿verdad? lo que el Señor le dijo, o sea, que ya está hecho, ahora, cuando a veces pasa algo, el problemista, que ya no mataron, es un problema, no te preocupes, eso no es nada para ti, otra palabra, échate al bolsillo, ¿cuánto puede grabar? tenemos autos, y nada más, necesitas acá, llaman, cállate la voz, que salta del medio, ¿cuánto puede grabar, a la gloria de papá? el Facebook, es importante para ti, siga grabando, no voy a hablar, además de ese espíritu, le voy a decir a uno más, esa muchacha, de los 20 años, que no estaba casada, eso fue una semana, que hubieron tres testímulos, por fin, un día, el Espíritu Santo, me levanto, a las dos y media de la noche, y me dice, pon una mano así, y escribe lo que acabé de escribir, y yo me enviado, y el Señor me dice, y escribo, esa mano, la cantó a tres personas, hubieron tres mil agres, poderosos, me llamó una muchacha, que usted tiene que estar viendo por ahí, ella me ha autorizado, ella habla con su nombre, su testimonio, que ustedes la van a ver, en mi iglesia, y yo me decía, que a mí la va a ver, usted la va a ver, testificando, ahora me gusta, acabando, la quería matar, la persiguieron de salida, a Vega Alta, voy a hablar a Dios fuerte, su papá la violó, eran brujos, su papá la violó, la quería matar, ella me llama, y me dice, hermano, yo te voy a pedir un favor, necesito que oren por mí, yo no le pregunto, yo acostumbro a preguntarle a nadie por qué, ella empezó a hablar, y yo le digo, yo me dije, ¿cómo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? esto es un caso fuerte, y es una muchacha, le digo, mirá, las dos y cinco de la noche, todo esto pasó, en diferentes días, pero desde que él puso esa mano, que Dios me mandó, para que usted vea, cuando Dios lo manda a hacer algo, usted lo hace, porque hay necesidad, ¿cuánto puede que la van a Dios? Y me dice, me están buscando, para bajarme, no sé qué hacer, un día el Señor me levanta, y me manda a trabajar la moto, yo estaba durmiendo, yo no sabía, yo no tenía ni que ir, y se levanta, me dice, y cuando voy por el camino allá, me dice, hermano, algo me levantó, de la cama, no sé qué, fue, y me puse un pote de la cosidera, la eché un paso, y me la bebí, y me cabe, vamos a morir, hermano, no me ponía nada, desde Puerto Rico, yo me ha quedado en Massachusetts, Dios va a usar, al que es dispuesto, a dejarse usar por Dios, hay mucha gente, que se encuentra en la cueva, que tengo aniversario, yo tengo aquello, no sirven para nada, ¿cuánto puede que la van a Dios? La necesidad está cada segundo, el que te llame una oración, salte a la cueva, de la mañana, ¿quién no? Le dice el Señor, si el Señor está ahí, para ayudar, estamos en tiempo, usted hay necesidad, ¿cuánto puede que la van a la gloria del papá? Y el diablo me decía, dile que ya no es el 11, que eso hay que obedejarle, y sacarle eso, y yo en mi mente, que se prendo, Satanás, porque la sangre del Señor, tiene poder, le dije, ¿sabes qué? Vamos a morar, ¿tú crees que el Señor, te saca esa palabra? Sí, lo creo, vamos a morir, pero vamos a orar, si está tu solo, vamos, y me decía, se prende la diablo, la te morir, y a orar, y la solter, y le dije, está sana, ya no esperaste, el Señor lo va a hacer, me llama, antes estoy, mirándote, ¡jajajaja! ¿Cuánto puede que la van a la gloria, sacó la caja de dientes, y le digo, ¡el Señor me sanó! ¡Aleluya! Me dice, terminado, pero de morar, y fui al baño, y lo dije, estoy nueva, no siento nada, y dice, que por los estudios, por la ciencia, se hubiera muerto, ¿te sabes qué? Hago su llenada, de ir tú. En esa misma semana, ellas las quisieron perseguir, para matarme, las perseguieron, cuando las dije, que no los hay que ir, ¿sabes? Me mandaban, gente como en caja de muertos, y le decían, ¿qué tú tienes conmigo? ¡Deja que la mate! Yo le decía, a ti hablo, tú no la vas a matar, los carros, se le va a romper las cosas, se le va a romper el motor, van a quedar ameduzados, el sábado, y se le dice, no, le vamos a matar, el sábado en el medio, porque contigo en el sentido, no la vas a romper, esto fue de la madre, se parece el caso, del desgraciado, de la madre, que se encontró al de Cristo, y le dijo, que tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios, y conmigo de la madre, todavía no he llegado al tiempo, es que no es amigo, es el Espíritu Santo, esto fue de la madre, el diablo tiene que respetar, al Espíritu Santo, el diablo tiene que respetar, al hombre de la muerte de Dios, el diablo tiene que sobrequecer, ese es el agilio, para que no hay que ver con las almas, se le tiene que cavar, porque Cristo va a levantar, este, llega la acción, llega el poder, llega el poder, ¡cuánto vas a hacer diablo! ¿Cuánto puede que la mano Dios? Vamos, levanta esa mano ya, jode, la percibieron, de Juanadira, a Bécarla, y me llamaron, la estoy pegando, está desparte ahí, vamos a matar a ella, el señor me dice, gracias señor, me dice, llame el 912, dígame, primero va a ir a que llame el 912, que llame la policía, la policía, yo siempre le he dicho, le puedo decir, si yo no me contento, yo le digo, bueno, lo voy a hacer, llamo allá, le digo, date cuenta, estás ahí, a que se encarga, afuera, sí, qué pasa, me dice, te llamo la policía, que está cae, vamos a matar, ahora, ¿cómo, yo? imagínese eso, que los asesinos, entran a un paso de su casa, no te pueden acabar, y la viejita, que está conmigo, la van a matar, dice el señor, que nos trae el más, sí, sí, se metieron para esto, llamo a la policía, cuando en el momento, ellos, los asesinos, notan, allá pegada, hasta Puerto Rico, todo el centro, de eso, que, ya salieron las puertas, aquí te parece que él, sí, porque el diablo es bien guapo, cuando viene el poder de Dios, a poner el pie, ay diablo, que se puede hacer, que se pueda mantener el pie, cuando Dios mata, la que se espalda los ángeles, se fueron, por la noche se la llevaron, y yo, me quedé pensando, y le dije, señor, y por qué tú me mandaste, a llamar a la iglesia, yo, no es, en forma de, cuestionar, porque Dios se cuestionó, pero me quería saber, me dijo, me secó la misma, me dijo, ve, al libro, a buscar, donde Saulo, lo iba a matar, más de 200 hombres, y un hombre, el hermano de Saulo, fue y le dijo, los que estaban, traerán contra él, y Saulo le dijo, ve, el capital, de la calle, y habla de eso, y dice, lo que está pasando, y dice, que se unieron, un pelotón de soldados, para cuidar a Saulo, porque lo iban a matar, había un grato, y si no lo mataban, se mataban por el mundo, me dice, eso mismo hice con ella, usé la ley, porque todos los poderes son míos, dice el señor, cuántos pueden adorar a su nombre, hoy en día, mire lo que es, yo, por la casa del señor, el señor me ha usado, para dar la dirección, que le dije, tú no puedes ganar Puerto Rico, porque donde te cojan, te van a matar, y te quieren picar, y te van a desaparecer, destruir, hay una orden del diablo, pero Jehová, te quiere sacar, y te quiere, desaparecer del mapa, así lo hace Dios, Dios hace como él quiere, en un momento, cuando se le olvidó, y no acabó, me dice, al tiempo, no vuelvo, a desobedecer a Dios, todo, me fue mal, lo que tú me dijiste, yo no lo hice, y todo, me fue mal, inclusive, hay que tener cuidado, porque uno va a matar, a mí una, una señora por allá, que se la llevó, no, ella como mi hija, esa es la cajita, mi mamá y mi hija, pero, Jehová no tiene los botas, pero, el Espíritu Santo, no dice una cosa, ahora y otra después, o es agua dulce, o es agua salada, o es agua fría, o es agua caliente, que es lo que está pasando aquí, pero, yo creo que te tranquilo, y con la obediencia, va de mi cabeza, y yo siento el mal, pero el Señor me dice, que es allá afuera, y no hay algo que es horrible, pero, está bien, usted, no hermano, que yo, yo ya casi, me llevo 20 años, me vas a ir, exacto, y yo, yo también, no, exacto, yo soy, un sándalo, yo le dije, ah, la patama, va a ser, y, a pesar de esas palabras, también pasa, la de que está mucho, lo que yo digo, es decir, sacan, sacan, para abajo, Dios, entonces, ¿saben qué pasó? La iba a tomar, encontraron a la señora, que estaba con la muchacha, ¿saben qué? Se le metieron los demonios a ella, porque era un pacto poderoso, sacanico, en Puerto Rico, con sangre, atado a un traficante, que era para, para fumar en la cabeza cualquiera, el mismo efecto, pero como ella me dio, ella era la calzapia de mil pejanos, y se saltó más allá de ella, yo le dije, yo le dije, yo le dije una palabra, cuida esa mujer, porque con culpa de que ella, van a caer, y ella no tiene la culpa, ella es ignorante, come, pero la otra, mételo en tu botazo, la va a ser pedido, la otra de Dios, y después, ¿saben qué pasó? terminó la muchacha, la señora, terminó la muchacha, la perseguía por Facebook, hablaba, pero que la iban a matar, ¿saben cómo se hicieron? Pasaron por asesinos, que era la hermana, la mamá, la familia, y que tenemos, ¿sabes que tenía la pelina, la menta, la pobre, con fotos falsas? Cuidado con el Facebook, hombre, cuidado con el Facebook, todo lo que brilla es oro, cuidado con quien anda por Facebook, porque entendía, hola, qué linda, qué linda, cómo tú estás, no todo lo que brilla es oro, hay depredadores, es conseída por el diablo, que lo que quieren es hacer mal, ¿no? Lo está diciendo el Espíritu Santo a través de mí, ¿saben? Jehová no permite que nada pase, sino que se lo prevega, asesino a los profetas, porque quiere cuidar el igrejo, el designante del gasofán que terminó, yo le voy a decir, ¿saben qué? No, no necesitas un maná, desde el perro hijo, me dije, te voy a decir algo, te vas a ir, no te vas a juntar con la de, a menos que sea serio, y te casen primero, no fornique, porque te va a ir mejor, tú vas a tener tu hijo, tu familia, ¿qué es el candidato? Llegó casi a Carca, a Puchigar, nació en la mora, ahí conoció un muchacho, lo primero que le dijo, no nos vamos a juntar si no nos casamos, alabamos los cinco días, ¿cuánto puede llegar alabamos los cinco días? Se casó, ella te exista como de tres meses, y el hombre es un hombre responsable, se lo puso a Dios, y ahora vive en el alabamos, alabamos los cinco días, ¿cuánto puede darle un aplauso al suyo? Para que no se den vueltas, ¿me loco? Esa es la única que hay, el número de los dos, aunque tú en la mora, tú vas a tener que usar que el robo, eso lo hizo el Espíritu Santo, para que no vean imposibles, casos a la distancia, en Sudamérica, tampoco son imposibles para Dios, Venezuela está en las manos de Cristo, Colombia está en las manos del Señor, Puerto Rico está en las manos del Señor, gente en Nueva York, familia está en las manos del Señor, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, y hay alguien que detiene al diario, y se llama el Espíritu Santo, no está mal, para que no pase el hombre, el último testimonio, una señora, en República Dominicana, yo le hago un mensaje fake, y la hermana tenía cáncer, y la violó con la docena, y tenía muchos stitches, y ella le dice, mira, la hermana, la hermana dice el evangelista, yo todavía no era pastor, y le dice, mira lo que dice, si tú pones la mano ahí, Dios te exhala, y dice, ay sí, porque tengo un dolor tremendo, y cuando puso la mano, al instante, recibió el migal, vosotros pueden ir a la palabra de Dios, escuchen, fue el doctor, y el doctor le dijo, ¿saben qué? no tengo que dar este niño, porque el cáncer se fue, no sé cómo, pero tú tienes un cáncer mal, ya no tiene cáncer, sale de la casa, y la vecino, a veces Dios permite, que el diablo, con batería, y se va a glorificar, ¿cuánto pueden alabar a Dios? ¿cuánto pueden adorar la cueva de papá? le decían, olvídate, aunque te digan, que tú no te descases, tienes que darte el adquilio, como hay gente por ahí, diciendo que es para la mamita, es que tú estás loca, tú tienes que beber, que la papilla es de locas, entonces la iglesia no tiene poder, y el otro, eso a mí no me gusta, perdón, yo tengo un celo por la casa de Dios, y por el sacrificio de Cristo, yo no creo que es una papilla, el poder de Dios es mayor, y el otro, levanta la mano, y agarra las goles de Dios, que en la sangre de la sangre, eso tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, que se va a desacatar, que se crea los demonios, y todo lo que te estoy conseguido, el diablo, amado, que se coge el patin, 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 y quiero decir algo, porque muchas veces hay mal, que es precar, hay gente que está en el proceso, yo también padecí de alma, el Cristo me salvó, me eché el aceite por encima, la voy a dar, la puse en el pecho, se fue la mano, para que crezca lo imposible, punto, hay gente que está en el proceso, pero yo estoy hablando, de gente que cae con la Biblia, yo llevo 30 años, en el Evangelio, soy diablo, soy aquello, soy lo otro, y cuando le doy el hundero, aquí me hay gente que se pone, no puedo meter dolor, no sé qué me pasa, pero, le sirve a Cristo, o a Cristo le sirve, 30 años, por favor, a la patin, a la patin, a la patin, por si yo tengo de nombre, de nombre, mucho nombre, fulano de taja, yo soy el que leí, yo tiene mano, aquí sin mí no se hace nada, ay, 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 que yo le doy, por favor, por favor, para la patina, mira esto, para el gobierno, el pie, porque esto me va a ir, de venta, pero, cuando puede acabar, eso también, la gente que dice, pero la gente que dice, que cae con la opción, que cae con el poder, que hace, que viene tu patina, la patina, la patina, la patina, la patina, la patina, hay que mover el aceite, hay que mover el aceite, hay que mover el pedazuras, híjole el poder, porque Cristo tiene, hay que nombrar, la patina, bien, es lo de nombre, su chose madega, güey, güey, y fue, varias veces, ¿sabe qué te digo doctora? яться opción el doctor, si te diga que no tiene cásicos, te mandan vender dinero, porque usted dice, que no tienes, está bien, ¿sabes que me dijo el hermano el hermano no me olvido de eso porque la ida con toda la pese estaba destrificando porque había gente que era de cárcel que nunca más lo vio y Dios sabe bendito el nombre de Jesús no huyas en la guerra en la batalla vamos a empezar vamos a hacer algo pasen todos acá pasen todos acá pasen la iglesia quiero hablar con ustedes hay aceite hay aceite hay aceite por favor pasen acá sin miedo no voy a hacer todo mi esposa pasa por aquí no voy a hacer nada quiero que pase el pueblo pasa, pasa, pasa ¿no ves? que es lo mejor que el padre no importa lo que diría aquí es lo mejor que algo la presencia de Dios pasen sin miedo pasa sin miedo hay alguien que no tiene a Cristo alguien que no tiene a Cristo no conoce a Cristo alguien que no tiene a Cristo no tiene a Cristo no tiene a Cristo vas a hacer una parada vamos a ver si quiero, si quiero si quiero si quiero Dios es el que sale Dios es el que me suelte Dios es el que rompe la cadena de cualquier piso del diablo Su nombre es Jesús ¿Tú crees que no está aquí? ¿Tú crees que te lleva a mi milagro? Tú te encamieras Dios tira a la brinda Pase, pase para acá, pase Pase para acá, mandale Dios Quiero que se ve sus ojos Él dijo Dios A la mirada de Dios Espíritu suavemente Esta generación de que Espero que eso me suele Esta generación de que Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí es la gloria de Jehová Venga, venga, venga Tú no puedes sienten las manos Hay dos bolsillos Suelta las manos, levanta las manos Venga, 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 venga Que Dios te va a usar Sanando a los jóvenes Hay jóvenes medidos en la terruina Hay gente que está sufriendo A la y el mamá Y va a ser Gózcate, i-o-------------------------------------------------. con el azúcar y María la opción de la parte de este lugar vamos los dos a un milagro comienza la palabra y ha salido 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 que me vamos sobre ti ahora que irás a la presión buena región buena región buena región ¿cuál es la practically yo soy el que cuya crisis en general yo soy uno de ustedes ¡ah! Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Estamos siendo de este Cristo Santo. Que la amamos, hermanos. Venga, venga, venga. salió de una para alguien el día y la hora Satanás no tenía pero Dios le trajo a los sacerdotes vamos a hacer chicas vamos a hacer gente y nos preparamos de fuego montanés recibe el cajillo a otro día de aquí sacaron al aire y sacaron todos los amigos en el nombre de Jesús el Espíritu Santo que vio todos los santos de fe cantar se gana por la cara de Cristo tendrán a los pueblos la fe que sobre ella alegría al nombre de Jesús al cenar en el frente todas las palabras de tu diablo corta suya acabamos del odio descaramos de un pueblo de poder en el nombre de Jesús nace el Señor con los monedas ayer decirle gloria papá en el nombre de Jesús pase por aquí pase por aquí pase por aquí pase por aquí usted ha estado bien enfermo ¿sería que sí? pero usted es el Espíritu Santo la sana hoy usted lo cree se sacan el sábado de los tínicos de estos principios de matarte Dios es el Espíritu Santo llevó a las manos a Dios cuando fuese grabar hacia la tormenta aquí en Pedro Barco con la llave de Jesús Pablo tu cielo la toque tu cuerpo la toque perfecto vas a los demonios en el nombre de Jesús todo el espíritu de la tormenta ahora 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 por la llave de Cristo suelta ¿qué pasa? ahora suelta suelta ya no tiene que estar en este cuerpo este ordeno la suelta que vamos por la llave de Cristo ella le pertenece al Señor ahora su amado y nadie no me puede nadie solo nadie únicamente el Espíritu Santo la llave de Jesús tu opción está sobre el Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios ahora en el nombre de Jesús por él abre y nadie no no abre Dios el Espíritu Santo lo que te dice el Señor ese cuerpo es mío no me la hagas por favor ese cuerpo es mío ese cuerpo es mío que es el Señor gracias Señor Cristo lo hizo bendito el nombre de Jesús Dios quiere cosas contigo para estar en español español Dios tiene cosas grandes contigo no te vuelvan a la derecha ni a la izquierda tu corazón está acá mire porque no soy yo que te hablan en el Espíritu Santo no tengas miedo papá te cuidas cuando el diablo en la noche te quiere destruir quitar tres sueños a tu estante de ti hay demonios que me dicen que estás solo no lo sirve estás vacío tú no vales es mentira mi papá dice yo morí por ti yo te doy la vida tú vales para ti no le hagas caso a los demonios de a ninguna voz desviando tú eres encogida que van a tomar a Dios gracias Señor ven a ven a que Dios te va a usar pero tienes que tener cuidado no todos son de Dios cuidado con los pretendientes cuidado con las invitaciones cuidado con los santas tiguitas cuidado con todos los asuntos de Dios hay gente que lo que quieren están llenos de demonios lo que quieren es sacarse de ahí sacarse de este camino cierra los ojos cuando hay con la llaga de Jesucristo mira esta joven el Espíritu Santo toda boca el diablo es una hija la cancelamos ahora ahora y que Dios cree la edición la ortiza a la leyenda cabeza de un tío llega a la Espíritu Santo el fuego corte toda la cadera que se ha ganado por de su mente de debilidad de tristeza de vacío en el nombre de Jesús la declaramos para mí con la palabra que tu palabra sobe sobre ella gracias a Dios en el nombre de Jesús gracias a Dios a Él la presidencia la presidencia la presidencia la presidencia la presidencia mírame 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 que yo soy libre en el nombre de Jesús también habla de la palabra en la palabra gloria sea el nombre de Jesús para que esta joven hay que cuidarla sierva oír por esta joven ¿ustedes? ¿cómo se sienten? explicándome que soy libre por la carne por la atención por la atención por la atención y no soy libre nada 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 las caratas algo nada con la atención esta alemada por la atención la atención se sabe mi cells una atención exig Loop la piel izquierdo mira la piel la piel yo quedé la dos brazos y izquierdo nada más allá hay un bien que tiene que sonar viste conmira aquí conmira aquí hay alguien que se levante contra el dedo a la pobre porque lo que viene es fuego así y se le pone pero que llega la pata la pata se llega lo deje de la pata escucha te incondió Dios a que muchos te despreste y haces y haces te puso el hombre y te dicen como Josué y te dicen te van por aquí la prometida vas a lanzar canciones a cuando no le decís a este hombre no le decís a la iglesia y sigue así como el burguero no le decís a la pata es que el que te bendice Dios va porque hay patores que la gente no lo respeta hay un chorro de los sanores que lo que hace es que hay jugada al patrón que Dios le va dando la topea hagamos tu tope de la oración al patrón se respeta con el nombre de Jesucristo con el nombre de Jesucristo con el nombre de Jesucristo le va a traer ya que no es de Cristo ya que sí ya que no es de Cristo yo miro a su casa que era Dios mio usa la polva de Dios mio y muy bien y 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 wow that's far away ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios lo que es para nosotros al Espíritu porque la gente se alegra cuando nos tira lo que queremos oír pero en el Espíritu no con Aleluya fuego por secuestrar Gloria a Dios la otra persona que yo tengo de mi ministerio del Señor de la Paz y la Amada es para ayudar a la misión soy una persona que siempre me dirigo en el Espíritu a donde me llena y hemos hecho tres misiones, una para Guatamada una para Puerto Rico y la última que hice es para así, yo soy en Patria Germán, no me pregunto por qué en estos países, solo sé que Dios me dirige a hacer lo que en su sublime amor quiere que haga para el propio mundo y simplemente estoy aquí para ayudar en lo que pueda hacer en lo que el Señor no es una la destruibilidad que la persona hace es lo único que les puedo decir que sigan confiando en el Señor porque si tú te vas a pagar en la fe de Jesucristo nada ni nada podrá hacerte caer de la mano del Señor ¿Amén? Y a su nombre a Dios le gracias un abrazo para estar con ustedes gracias por la invitación sinceramente y a su nombre como gloria a Dios a los que les encanta la misión nos encanta gloria a Dios a los que les gusta amén así que hay mucho trabajo que hacer amén gloria a Dios así que cada uno de ustedes tiene una una deuda con el Señor ayer en los estudios estuvimos hablando de gloria a Dios amén que teníamos que preparar para poder tener un buen grupo sólido amén así que tenemos que hacer ¿cuánto es el que es? nos vamos a gozar cada día más ¿dónde es la información de tu iglesia? y para allá arrancarlo porque queremos conocer amén gloria a Dios nos sentamos aquí nos está escuchando gloria a Dios y nos está ilusión y dejamos que la experiencia de santo obra en cada hora de nosotros amén a la que queremos conocer nuevas personas y verdad y nosotros también le invitamos para que nos prediquen también igual gloria a Dios saludir tenemos que hacer campañas a la que quiere que parece pero la historia de nosotros pues tenemos que cumplir una visión sólida para destruir el espíritu de una manera que se han agentes populares como el que está donde nosotros se ha levantado fuerte amén así que vamos a sentir como ya en la parte de atrás los hermanos con mucho amor con mucho cariño tienen una actividad en la parte de atrás en la que no tienen que pagar nada amén usted va coge lo que ellos le tienen se lleva y se va a caer amén se goza y compartimos lo mismo con nosotros amén en el momento así siempre en la iglesia gloria a Dios y en el momento que hoy faltaron y en este que tiene un año grande gloria a Dios amén gloria a Dios con nosotros que se ha o nosotros con nosotros en la iglesia estamos con ellos en la iglesia acepta la compañera de la iglesia así que más de los hombres entonces nos están a la iglesia que se vayan ayer la iglesia para allá vamos con la iglesia ¿Con el que presiona el ámbito? ¿Con el que presiona el ámbito? Por ejemplo, el tema que tenemos aquí ¿Con el que presiona el ámbito? ¿Cómo es nuestro futuro? Pues ya hay que decir ¿Se puede visitar? ¿Se puede visitar? ¿Se puede visitar? No, no es la zona O dos recetas que nos pasan a los distintos No tenemos un problema La zona que hay que tener Hay que meter el agua para que la zona La zona que vamos a seguir Y que estamos en la palabra Gracias por venir en este momento Señor Gracias por la voz que viva Dios que va a tener la vida Bendicida, uso de la vida La misión es Dios mío A ver después que ha sido amado Que te guardo, que compartió Y que haya también Compartir con nosotros también, hasta que Dios mío Quiero un hombre que va a tener el pastor Para esposa, que queremos que Dios Bendiga Dios mío Gracias por esa palabra Dios mío Que la verdad es que mira que llevan Lo que después se ha valido Señor mío Que no debe que no haya Que no haya Porque esto está con nosotros Aleluya Gracias a Dios mío Dios Por una nota para todas De el pastor que estamos aquí Dios mío Señor Que no nos protege el pastor Que ellos nos van a construir Un hogar Señor amado Señor amado Y si hay algo en el camino Que tendrían que estar Todos los días en los vías Señor mío Donde quieran que quieran En la guapa En la copa En la copa Donde quedan juntos los patos los míos Para que no venga ningún diablo Y mi un lugar va a tratar Y con esta manera En el pueblo Esta bendición Dios mío Llévanos a analizarlo Por la derecha del Padre Y por la derecha del Dios Y por decir el Santo Amén Y Amén Gracias. Gracias.